¡Suscríbete al canal! Ahora, si no sabes del Redmi Note 9, pues es un dispositivo ya de hace dos generaciones que viene con MIUI, venía con MIUI 10 si no me equivoco de caja o MIUI 11, ahorita ya se actualizó MIUI 13 hace algunos meses para las regiones globales y de otros lugares también ya está actualizado, si no te ha llegado la actualización ya les he enseñado cómo hacer que te aparezca digamos forzada la actualización así que no tienes por qué preocuparte en ese sentido. Otra cosa es que este dispositivo va a ser posiblemente esta la última versión de MIUI y de Android que tenga, tanto Android 12 como MIUI 13 parece que van a ser las últimas versiones de este software que le van a llegar. Dicho eso, eso no quiere decir que el dispositivo va a quedar en un abandono o que no va a seguir recibiendo actualizaciones y justo es el caso de esta actualización que está llegando, es una actualización de parche de seguridad la de septiembre del 2022 y la versión de software que le está llegando es la 13.0.2.0 con terminación SJOMIXM. Ahora, la actualización viene con pues digamos MIUI con Android 12 y el parche de seguridad a septiembre del 2022. Esta actualización es una versión estable de 937 MB y aparentemente es una actualización que viene a digamos a terminar de actualizar alguno de los móviles. Si a ti no se te actualizó pues fue porque como nos menciona aquí se pausó la actualización un tiempo, ahorita la están relanzando, aprovechando lanzarla con el parche de seguridad. Así que si bien no es MIUI 13 como tal, bueno sí es, pero no es la actualización original, dado que ya había una de estas, si el tuyo no se actualizó a la primera versión, esta versión la vas a estar recibiendo. Dicho esto, ¿va a llegarle a todos? No, solo a los que no tengan MIUI 13 hasta el día de hoy, los que no hayan actualizado. Ya después de tiempo, Xiaomi debería de mantener a todos los equipos al mismo nivel de actualizaciones, es decir, por ahora van a haber unos que tengan MIUI 13.0.1 y unos que tengan MIUI 13.0.2. Es algo normal, pasó con el Redmi Note 8, pasó con el Redmi Note 7, entonces no tienes de qué preocuparte. Lo cierto es que, ¿esto por qué es importante para el dispositivo? Porque quiere decir que Xiaomi aún está atento al equipo y que si hay problemas, va a ser lo posible por lanzar actualizaciones mejoradas y estabilizadas y con buenas, digamos, cosas que te incluyan, básicamente dando una mejor actualización que la que se haya lanzado al inicio. Esto quiere decir que el equipo, al menos por el futuro inmediato, digamos estos siguientes meses, tal vez incluso este año siguiente, va a seguir teniendo actualizaciones, pues, digamos, refinadas, si es la palabra correcta o bien diseñadas. Al menos eso esperamos. Lo cierto es que sí, ya no va a recibir Android 13 ni MIUI 14, al menos por el momento es la información que hay, pero el siguiente año todavía deberías estar recibiendo actualizaciones de parche de seguridad. Lo que quiere decir que tu equipo va a ser viable durante todavía un año más y después de ahí, pues ya dependerá de ti si quieres hacerle, digamos, personalización, meter ROMs y seguir teniendo tu equipo durante más y más años. Esto por este video, gracias por haberlo visto. Dime qué opinas de que Xiaomi haya relanzado MIUI 13 para el Redmi 9, dando una mejora en cuanto a la actualización. ¿Tienes ya MIUI 13 o te va a llegar a ti esta versión de MIUI 13 en tu equipo? Dinos abajo en los comentarios y de paso suscríbete al canal con el botón rojo que está ahí abajo y activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo al canal. Recuerda que tenemos videos nuevos todos, todos los días. Es todo, yo te veo muy pronto con más videos aquí en DerticTV. ¡Gracias!